Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. En primer lugar, agradecer las atenciones y las deferencias que han tenido conmigo a lo largo de este inicio del primer congreso de la Ciudad de México. Agradecer a todas y cada uno de ustedes las palabras que nos han porferido el día de hoy. Y la verdad es que vamos a asumir un nuevo reto, un reto mayúsculo. He recibido la invitación del presidente electo de Andrés Donal y López Obrador para asumir la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la próxima Secretaría de Gobernación. Y la verdad es que lo hacemos en un contexto muy difícil. Vamos a enfrentar quizá la peor crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos que haya vivido nuestro país en su historia reciente. Y eso va a entrañar asumir con una gran responsabilidad la demanda de memoria, de verdad, de justicia, de reparación del daño y la garantía de no repetición para miles, decenas de miles de víctimas y de sus familias en el país. Por supuesto, le vamos a encarar este reto con una enorme convicción y siempre apegados a principios, como lo hemos tratado de hacer a lo largo de toda nuestra vida y nuestra carrera política. Estoy confiado en que este Congreso tiene altura de miras, que enfrentará bien el reto de implementar nuestra primera Constitución, una Carta de Derechos que debe ser el referente para todas las constituciones de los estados de la República y nuestra Constitución General del país, pero también debe ser el referente fundamental para incorporar la perspectiva de derechos humanos en las políticas y en los programas públicos. Mucha falta nos hace cultivar una cultura de valores, de principios, de tolerancia, de ética, que debe partir del respeto, del principio al respeto entre nosotros mismos, el reconocimiento a nuestras diferencias y a nuestra diversidad. Vamos a emprender este reto con una gran convicción. Va a ser muy difícil, pero esperamos dar resultados, no de inmediato, porque también hay que ser objetivos. Esto va a entrañar un esfuerzo institucional que va a requerir de todas y de todos y espero que este Congreso nos acompañe para que los derechos humanos y en la Ciudad de México no solamente estén plenamente garantizados, sino puedan ejercerse en plena libertad. Asumirá el cargo en unos momentos más mi compañero Ricardo Riz Suárez, con quien apenas hemos convivido a lo largo de más de tres décadas en nuestra carrera política. Estoy convencido de que hará una enorme aportación al trabajo legislativo en este Congreso y encontrarán en él también un compañero con una gran experiencia y con una gran capacidad para construir consensos y acuerdos. Y estoy convencido al tiempo de que este Congreso tiene la inteligencia y la voluntad para construir acuerdos y lograr hacer realidad los principios establecidos en nuestra Constitución. Queremos volar lejos, pero con los pies en la tierra. Y espero prendir buenas cuentas a todas y a todos ustedes, a los electores del Distrito 30 en Coyoacán, con quien estoy plenamente agradecidos, con mis vecinos de Coyoacán. Por supuesto, aquí seguiremos en la ciudad, no se van a librar de mí. Vamos a seguir muy atentos el desempeño del Congreso. Aquí nací, aquí me formé, aquí viví, y aquí seguiremos trabajando por la ciudad y por el país. A todos ustedes, muchísimas gracias y también mucho éxito en su trabajo. Mucho éxito, diputado Encinas. Después de haber escuchado a los diputados que hicieron uso de la palabra y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción 16 de la Ley Orgánica del Congreso.